suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido que hemos jugado esta tarde en casa en montjuic contra el getafe y que hemos ganado de manera más que merecida por cuatro goles a cero el barça ya es segundo en la liga a tan sólo cinco puntos del madrid y ya la ventaja al girona por un punto es verdad los dos equipos tanto madrid y girona con un partido menos y lo más importante también es que nuestro barcelona va a dormir como segundo en la liga referente al partido pues como hemos visto el barça ha sido superior a un getafe que es verdad que jugó con la defensa muy adelantada mi planteamiento de bordarás hoy me ha sorprendido no lo siguiente es decir que sí que hemos jugado muy bien que ha sido un partidazo el barcelona y todo lo que tú quieras pero otro equipo que se te mete atrás sobre todo contra nosotros con un bloque bajo vamos el barça no le mete cuatro ni de conia pero aún así no vamos a quitarle mérito al equipo yo creo que es el mejor partido de barcelona desde la famosa crisis por primera vez desde hace mucho tiempo he visto al equipo hacer combinaciones juego rápido se han asociado muy bien es decir que el partido ha estado muy bien también hay que decir que lo que queremos todos los culés es que el barça haga estos partidos no solamente contra el getafe sino contra rivales como el madrid como equipos grandes de europa etcétera este es el verdadero gran deseo de todos los culés del mundo tengo que destacar también el partidazo que han hecho la pareja de centrales nuestro crack canterano cuba así con araújo es que a mí me han sorprendido la solidez y sobre todo la seguridad que han transmitido en todo el partido yo creo que no han pedido ningún balón se cuba así parecía hoy carles puyol espero y deseo que araújo de continuidad a esta pareja de centrales y no haga como el partido contra napoli también tengo que hablar de rafinia mvp del partido abrió el marcador asistencia en el segundo gol o el tercero creo que era de frinky de jong pero yo lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo el barça tiene que traspasar a rafinia en verano rafinia no puede cortarle la proyección a la minyamal lo tengo clarísimo espero y deseo que el barça no cometa esta cagada rafinia y repito no puede cortarle la proyección al que va a ser uno de los dos o mejor jugador del mundo la minyamal y no estoy exagerando para nada porque el que entiende de fútbol me entiende perfectamente rafinia no quiere jugar la izquierda la minyamal es el crack de la banda derecha y no puede cortar la proyección es que es que no puede cortar la proyección así que rafinia debe ser vendido o traspasado en verano eso sí hay que aprovechar también este buen nivel de rafinia para sacar lo máximo por el mínimo 80 o 100 millones es más yo soy un tío que me gusta argumentar o sea no no aquí digo chorrada sin sin argumentos una de las razones de que el barça debe vender rafinia aparte de que no debe cortarle cortarle la proyección a la minyamal es que en el partido de hoy las dos ocasiones que ha fallado rafinia o tres clarísimas en otro partido de champions que te pilla un rival top como el city como psg como bayern incluso real madrid que te pilla un rival top en champions y en la teoría cuartos o semis y un jugador como rafinia perder esas dos ocasiones clarísimas que eran gol a la puta calle te cuesta la eliminatoria yo creo que más claro agua vamos ahora por una parte mi redacción del partido llevo tiempo sin disfrutar como lo he hecho esta tarde vamos a por ello al barcelona es ahora puedes fallar lo siento estado no puedes fallar es al partido crucial de champions la debes enchufar tío si eres un crack de verdad lo siento a ver yo a tío otra vez yo a o es que está hoy vamos está flojo yo a hoy es que yo feliz está muy flojo oye bastante flojo tío por estas cosas por estas cosas a mí rafinia no me convence tío por estas cosas a mí rafinia no me convence y ojo no quiero que xavi lo pone antes que la niña mal para cortar la proyección al chaval ni de coña rafinia lo que hay que hacer es sacar lo máximo por en verano muchas gracias gracias por los servicios prestados y hasta luego bueno hasta luego no adiós y suerte aquí no la falle rafinia no la paz hoy 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 sácalo 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 y pon al chaval jamín ya mal sácalo hostia que malo tío hostia que malo me cago en la hostia tío ha marcado un gol y ha fallado dos clarísimas clarísimas que podemos haber sentenciado el partido ya está final final de la primera parte ojito a estos dos ocasiones clarísimas falla de la rafinia ojalá no nos arrepentimos de eso es ojalá por gol 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 vamos ahora sí espectacular jugada tío bien vamos que asistencia de cubar si venga tercero y rafinia quien sino el gol vamos pero vamos rafinia la pierde otra vez estoy increíble con rafinia tío bien me gusta que me gusta el barça hoy este barça así que me gusta así si así si minuto 76 del partido el encuentro prácticamente sentenciado y xavi por fin da entrada a vito roque pero para jugar en la derecha el otro día a la izquierda ahora en la derecha me parece que no es su sitio el chaval la verdad es que hoy estoy contento menos con el tema de vito roque vamos buena tío vamos el cuarto vamos emoción máxima que sí y ahora sigamos con el temazo principal última hora ya es oficial se confirma esta brutal noticia para el barcelona y es nada más y nada menos que la confirmación de la recuperación del equipo en un momento clave de la temporada la liga no está perdida todavía ojito estamos a tan sólo cinco puntos de real madrid y queda mucha liga y sobre todo llega un momento clave para la champions league tenemos equipo y plantilla para hacer grandes cosas todavía en esta temporada sólo hay que creérselo y por primera vez veo al equipo que se lo está creyendo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos